¡Carnicería Goicochea Vázquez! ¡Su excelencia en carne! ¡Les ofrece la venta de carne de primera calidad! ¡Tenemos carne de res, cabrito, chancho, pollo, pato, gallina! ¡Además, menudencia, parrilladas de res y chancho! ¡Precios al por mayor y menor! ¡Todo esto a precio y peso justo! ¡Carnicería Goicochea Vázquez! ¡También aceptamos pedidos para todo compromiso! ¡Carnicería Goicochea Vázquez! ¡Ubícanos en Avenida Las Cuatro Marías, Mercado El Tambo Paiján! ¡Para informes y pedidos, llámanos al 954-97-1190 o al 949-617756! ¡Carnicería Goicochea Vázquez! ¡Su excelencia en carne!